Hola, soy Yvonne Strauss-Mills, una de las propietarias de Mills Chocolat. Nosotros empezamos con cuatro barras, primero, que decidimos empezar con la más alta 70, luego 65, 60 para el que le guste algo un poco más dulce, y leche. Ya luego, hace poco, empezamos a introducir el chocolate blanco y una barra de café, mocha. Es una barra que tiene cacao, leche y café. Entonces, ahora ya tenemos seis barras. El próximo paso, o los próximos pasos, realmente estamos ya en planificación de abrir una pequeña tienda en Santo Domingo, en donde IFAD va a poder, entonces, empezar con el tema de los bombones, y también dulces y todo eso, creados usando nuestro chocolate. Pero, aparte de eso, pues claro, nos interesa también el tema de poder comercializar los nips, que también mucha gente consume los nips, y también, obviamente, poder tener el cacao en polvo. Después de haber probado muchos chocolates, empiezas a distinguir, empiezas a distinguir, porque antes de eso, puedes decir, bueno, me gustó, no me gustó, pero cuando ya pruebas mucho y puedes ver quizás si el grado de tostado fue excesivo, o si fue muy poco, porque inclusive el cacao tienes que también hacer pruebas, para todos se hacen muchas pruebas, porque cada cacao incluso a veces tiene que ajustar el tostado. Hay cacao que debes de tostarlo más, hay otro que debe de tostarlo menos, pero eso, el chocolatero tiene que buscarle el punto. El chocolatero es que le tiene que sacar el máximo a esos granos de cacao. Cuando tú hablas de cacao grado A, son cacaos que tienen unos niveles de fermentación alto, y eso se hace con cortes, o sea, tú cortas, haces los cortes del cacao y se saca un porcentaje, y los porcentajes tienen que ser 85, 87 para arriba. Entonces, eso ya es un cacao que te dice que es un cacao bien fermentado y secado, ya ahí tienes una parte, pero no es solo esa, porque si el chocolatero en el proceso no hace un tostado bueno, no hace un conchado, el conchado es algo también muy importante, o te quedó mal temperado, o sea, es todo un conjunto, es que no puedes decir que una cosa es más importante que la otra, hay unas que son obviamente más vital que otras, porque si la haces mal, definitivamente no tiene arreglo, pero realmente cada paso es importante. Si yo estuviera en Estados Unidos, es más lógico bean to bar, porque obviamente él está recibiendo los beans, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, yo lo estoy recibiendo desde la misma mata, desde el mismo árbol, entonces, es que aquí tenemos la ventaja de poder manejar nuestro cacao desde la misma plantación del cacao. Claro, el que lo compra afuera, también, pero obviamente el que lo compra afuera no maneja la parte del cultivo del cacao, de la recolección del cacao, de la fermentación del cacao, no lo maneja. Entonces, ya le llega el grano del cacao. En mi opinión, no cualquier cacao te puede dar un chocolate excelente. obviamente un buen chocolatero puede coger cacao quizá de una muy buena calidad y hacer algo bien por el proceso que hace, pero es más difícil. Realmente, cuando tienes un cacao grado A, un cacao de calidad, es lo que un chocolatero que quiera hacer un producto de calidad, y bueno, eso es lo que busca. O sea, por ejemplo, nosotros que manejamos todo el proceso, incluso hasta la recogida del cacao, todo tiene que ser bien, tiene que ser primeramente tumbado a la maduración óptima. No puede ser un cacao muy, que todavía esté verde o que esté pasado de maduro. Tiene que estar en un grado de madurez óptimo. Luego, cuando lo recoges también, tiene el proceso de recogida y el proceso de llevado a los fermentaderos, el proceso de fermentación, todo eso influye para un cacao de calidad. Aparte, no he mencionado incluso las variedades de cacao, la genética del cacao, porque hay cacao que da mejor sabor que otros. Eso es así. Entonces, pues cuando tienes todas estas características, pues tienes mucho más chance de sacar un producto de calidad. ¡Gracias!